Música ¡Con el casco! ¡Vamos! Arriba ese equipazo ¡Venga, pere, pere! Pero, 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 pero ¡Mira cómo gira! ¡Eh, campeón! ¡Ah, está para la puta! ¡Una, dos y tres! ¡Ah, ah! ¡Ah, falta! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Pasa por delante de la cámara! ¡Pasa por delante de la cámara! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh!